Que me tranquilice, porque necesito tranquilizarme, amigo. Esta tiktoker da asco y creo que esta tiktoker violó a uno. Buah, chaval, vaya locura de vida, chaval. Vaya locura de directo. Buah. No habrá spoilers hoy, así que no te preocupes por eso. Ah, bueno, entonces vemos el lore de Christian y arrancamos con el de Dumentio, ¿les parece? Hay alguien detrás de la cortina. Es mi tío. Me dice que me va a dar lo mismo que me daba hace meses. Perdón que haya estado tan pendiente del teléfono, es que... Hoy ha sido un día... Con todo esto de lo de Nico... Buah, qué gana de comer algo gordo que tengo, boludo. La concha de la madre. Buah. Esto es salsa ranch, ¿no? Qué rico. Bocado a bocado, empiezo a dudar de mi propia realidad. El flaco que se hizo gordo y que era vegano, ya no es gordo de un día para el otro. Viste a P. El gordo de la velada, que es streamer, está dejando de ser gordo. Y ahora parece un adicto al fentanilo en rehabilitación. Sin embargo, esta línea temporal seguirá... A salvo siempre y cuando la Mae sigue igual de rellenita. Yo soy el superior y hoy les presentaré a la Mae, la tiktoker más asquerosa de todas. La Mae no es más que una adolescente en redes sociales. Una pequeña guaguita. ¿Una guaguita? Yo sí le doy. Tiene tan solo 30 años. ¿Una guaguita? Está recién descubriendo el mundo. Vive constantemente haciendo directos en TikTok y compartiendo su día a día. Durante sus transmisiones en vivo podemos ver cómo suelta tanto gas que si la encerrase en una habitación con una de esas personas cuyo estado dicen que no es legítimo, seguramente podría considerarse un crimen de guerra. Estoy que me cago. Estoy que me cago, te lo juro. Estoy que me cago bien cago. No, 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 no. No, 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 no. No puedo parar de llorar. Supero a MP3. No, nada supera a MP3. Estoy que me cago, te lo juro. Estoy que me cago bien cago. La cara. La cara. La cara. Ay, voy a llorar, amigo. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen, nena? Si es algo normal. Gracias por suscribirte, sabonita. Curco, ya se aprobe. Curco va a 1N Just Resubet for 2 months. Guarra como ella misma. Tanto es el caso, que a mi parecer, si estudiésemos en 1940, la MAEB hubiese podido trabajar en el servicio militar alemán, como una especie de cámara de gas portátil. Portátil. Ay, hostia. Mara de gas. Hostia. Ese salió con caldo. Portátil. Ay, hostia. Ay, hostia. Ay, hostia. Ay, hostia. Más allá. Agradecer que los directos continúan siendo, tanto visuales como auditivos y no olfativos. ¡Surdos! Qué asco el Transformer S. No, estoy llorando. Ay, estoy llorando, amigo. Mauditivos y no olfativos Me la pone muy tiesa Esto es más, un dato curioso sobre nuestra protagonista Que un hecho relevante de lo que vamos a hablar hoy Es sobre la decadente vida de la Mae Y de cómo parece que vive constantemente Desconectada de cualquier realidad posible Empezando desde lo más leve, estudios, trabajo Hasta lo más turbio ¿Qué guarra? ¿Me puedo correr aquí? Sí, Roberto, faltan 1500 para el traje de Kenyaku O 6500 para el de Mae Imagínate que llegas a tu casa y te encuentras a tu mujer Una copia exacta que este señora y te reciba con tremendo peo ¿20 sub o 40? Háganlo, porque se acaba el stream O podría ser haber a Abu de una amiga suya Cuando les digo que la Mae es asquerosa Me refiero que es asquerosa tanto por fuera como por dentro Y justamente ahora que estamos hablando de decadencia Empecemos por la relación de Mae con los estudios Como en casi todo el mundo, en España los estudios tienen distintos niveles Que si los seguimos de forma progresiva Empezaríamos desde la primaria hasta la ESO Uff, preescolar es el que le gusta a alguno acá Que se suele terminar a los 15 o 16 años Luego de eso podemos escoger si continuar el bachiller para entrar a la universidad O hacer algún tipo de formación profesional Es decir, un grado medio Que suelen durar alrededor de 2 años Para sorpresa de nadie La Mae escogió esta última opción Para ser exactos, un grado de estética y peluquería ¿Hay serie o peli pa' poner plata o no? No, hay cosplay De Kenyaku o de Maeve Para la próxima Tartulia si os quiere Es decir, maquillar y cortar cabello Todo bien por ahora Hasta que nos damos cuenta que la Maeve tiene más de 30 años Y aún no ha conseguido aprobar el dichoso grado de estética y peluquería Tira, por favor Gracias, Jesús Muchas gracias Está apago el de Kenyaku Faltan las 20 subs Faltan las 20 subs Si quieren para el de Maeve Faltan 50 dólares o 5000 bits ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tira, por favor Todo Todo, tío Los grados medios se suelen terminar de normal entre los 18 o incluso 20 años Pero bueno ¿Qué sabré yo de estudios si soy youtuber? Suscríbete Dale a like Sígueme en Twitter O incluso Únete como miembro Para que así Pueda vivir yo también De repetir el mismo curso Aunque no hay que menospreciar Sorra El traje más guarro que tengas por favor ante todo el respeto Faltan 4000 Faltan 4000 Para el de Maeve Joder Joder Se faltan 4000 para el de Maeve Pero faltan las 40 subs todavía Eso no lo ha puesto nadie Maquillar y cortar cabello Es tan difícil Una monedita para las señas que tiene que mantener a su familia 3900 Más difícil que una carrera universitaria ¿Y te estás quejando tú de tu carrera? Nuestro tanque de gas favorito dice esto porque al parecer en su ciclo donde se pintan las caras y cortan cabello Es algo mucho más complicado que un examen universitario Veamos por qué El otro día hicimos el examen en la clase y dice La profesora hace así con las manos Hicimos así con las manos Nos quitó los móviles, los relojes digitales Hicimos así con las manos No te deja nada en la mesa Ni mochilas, ni estuches, ni nada Y tiene ese boli negro o azul Y mi examen es por tiempo Tú no creo que tú tengas tiempo Yo tengo tiempo en los exámenes teóricos y prácticos Efectivamente Al parecer presentar un examen de la MAEP es sumamente complicado Mover las manos, no tener nada en la mesa Me va a decir Ilio en cualquier momento de la troncha Te venga la puta mate guarra Las subs En la mesa con esta descripción podemos entender la gran dificultad que tienen los exámenes de la MAEP Me parece sorprendente como la MAEP es capaz de hacer exámenes con tiempo Porque obviamente en la universidad puedes quedarte hasta el día siguiente o toda la semana presentando si quieres Que no va a pasar nada porque es la universidad Pero ya dejando de lado el sarcasmo Si algo bueno hay que reconocerle Es que por lo menos no ha dejado a los estudios Como se pueden imaginar El que no los haya dejado No es por su hambre de conocimiento Sino más bien Ay que ricas las donas, que gana de comer una dona boludo Experto a mi vecino con 20 SVS Muchísimas gracias Ya no me queda Semenchat, sigan ustedes 1900 faltan 1920 subs Hazlo Vamos a ver que opina MAEP sobre el trabajar en un almacén Mira, a mi me han llamado a un almacén para trabajar Y se lo he dicho a mi madre y le he dicho Mira, a mi me han llamado a un almacén 1200 euros Le he dicho, me parece una mierda Yo se lo he dicho, le he dicho Me parece una mierda 1200 euros matándote a trabajar 1200 euros al mes ¡Ande se va yo! 1800 Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia ¿Quieres que el dinero que gane hoy Lo hace, lo gaste en invitar a salir a una mujer O me lo gasto en drogas? Drogas Bien dicho Parece más que prudente para alguien que tan solo tiene la educación secundaria obligatoria Lo bueno de esto es que por lo menos se lo comentó a la madre Quien seguramente le insista en que trabaje para que por lo menos pueda ganar algo de dinero Y ser económicamente independiente Y me ha dicho que no lo haga Y me ha dicho que prefiere que me tenga en la casa ¡Furdo! Mata viva por mierda Yo la mantengo con tal de olerla Si soy asqueroso ¡Ah, qué puto serlo, hermano! Y que no... Que no vaya Según los cuenta la MAEP La madre dio una opinión cuanto menos curiosa Creo que lentamente ya podemos identificar a los culpables de la actitud de nuestra chica del... 1730 falta Podipositiva favorita Nada más y nada menos que sus padres Pero antes de ahondar en la relación que tiene la MAEP con sus progenitores Escuchemos cuánto cree la MAEP que es un salario justo Diríamos de ganar 4.000 euros o 5.000 euros al mes ¿Qué? Que es poco Yo pondría 10.000 euros al mes ¿Qué? 10.000 euros al mes Da igual que estudias o no, no importa Porque los estudios te queman el coco 4.000 o 5.000 euros al mes Es poco según la MAEP Los estudios te queman el coco Bien dicho No sé en qué realidad vive Pero ojalá alguien me dune a mí un poco de eso Creo que es Porque de estudiar GZ barra baja 06 Me quiere despertar con 15SVS Muchísimas gracias por esa 15SVS Carreando Y gracias al que tiró 200 bits 1510 bits Y 5SV faltan Háganlo Háganlo Aquí va mi aporte antes de quedarme pobre XD Háganlo A ella sí que se le quemó el coco Muchísimas gracias papá Cerrando ya el tema de los estudios y trabajo Podemos empezar a ver la relación de MAEP con sus padres Como dije antes Estas actitudes de MAEP Me atrevería a decir Que son Completamente culpa De sus padres Tan solo hay que ver Cómo le habla a su madre Mamá cállate Es que esta tía no para de hablar Me está poniendo en los nervios Qué pesad Tío no me deja concentrarme con los chileos Qué pesad que es tío Que luego quiere que apruebe Qué pesad aquí yo Mamá cállate Coño Yo es que tengo que tener mucho silencio tío Yo es que tengo que tener mucho silencio tío Tal y como pudiera Exclamó tiernamente la dulce princesa Dejando de lado su habitual timidez Pudieron escuchar Así le habla MAEP A su madre 1490 A esa misma madre Que prefirió Que su hija estuviese en casa A estar Explotada En un almacén Y no No es un clip suelto Esta actitud de MAEP Se repite constantemente 1190 1090 790 Joder Joder 690 590 1390 Llegamos Contar conmigo amor Porque si yo Uno salgremos los dos Abran Sinks en la tertulia Una monedita para reseñas Que tiene que mantener a su familia Abran Sinks en la tertulia Si Dios quiere Abran Sinks en la tertulia Una monedita para reseñas Que tiene que mantener a su familia Igualmente ponte la linea En la cabeza Como Kenyaku Bueno ¿Te cagaste puta? Pero eso si Todo cambia Cuando necesita Algo de su madre Abran Sinks Mamá Ven Mamá Ven Ven Toma la lata Mamá ¿Y esa hamburguesota? ¿Quieren medio más? ¿Y esa hamburguesota? Hot friend Buah Me trae un hamburguesota Un zurdo Como te gusta la plata G-U-I-B-E-L Me encanta Un esquema de maracuyas Me voy para allá Es casi como ver A un bebé gordito gigante Solamente que en este caso No es un bebé Sino que es Una persona De más de 30 años Con diría yo Obesidad mórbida Y siendo lo más probable Que estas actitudes Hacia su madre Las haya aprendido Justamente De su padre ¿Estás peleando por la comida? Sí No tienes vergüenza Era una gorda sin vergüenza El padre de Maeve explota Porque le ha robado la cena Ella se ríe Y sigue cenando Era una gorda sin vergüenza Era una gorda sin vergüenza Era una gorda sin vergüenza Actitudes hacia su madre Las haya aprendido Justamente De su padre ¿Estás peleando por la comida? Sí No tienes vergüenza Era una gorda sin vergüenza Peleando por la comida No quiero imaginarme Lo que tiene que ser Un día El Tú eres una gorda sin vergüenza Solo ponte a pensar Que esta cosa Tiene la función De reproducirse Not like this Not like this No, no, no Ni quiero imaginar Que tiene Pensar que la energía Fue con esta Que le dijo ¿Me puedo correr aquí? Fue literalmente A la que le dijo ¿Me puedo correr aquí? ¿Puedo lanzar mis muñecos aquí? ¿Puedo tirar Mi kuma aquí? Pero disculpa Una cosa ¿Me puedo correr aquí? La vida de la Maeve Te llevas mal Con tus padres No eres buena Con los estudios No te gusta trabajar En otra época Todo esto Terminaría muy Pero muy mal Pero aquí En el siglo XXI En la era moderna A personajes Como la Maeve Los premiamos Con fama Y dinero Esto último No es ninguna broma La Maeve Ha dicho públicamente Que cobra más De 8000 euros Al mes ¡Inchequeable! O gano por lo menos 8000 euros 8000 euros al mes O más Yo tan solo me pregunto ¿Qué estoy haciendo mal? Tal vez La receta del éxito No está en estudiar Ni trabajar Sino que realmente está En tener sobrepeso Y subir videos a TikTok Chillándole a tu madre Mientras comes O al menos Eso es lo que pensaba Hasta que descubrí La realidad de todo La Maeve Por más diferente Que se pueda ver Tiene la misma clasificación Que la mitad De la población humana Sí Jesús La verdad que darme dinero A mí es complicado En otras palabras Es una mujer ¿Y qué es lo que hace Toda mujer con fama En TikTok? Que quiere conseguir Dinero rápidamente Se abre Una de esas Se ve que hacía frío ¿Cuánto para verlo? No, 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 no Para verla es agradable Esta yo no No, no, no No, tiene que haber Muchísima plata Dios nos ha abandonado Tiene que haber Mínimo mil dólares Yo por menos de mil dólares No veo una gorda así Hacer cosas ¿Cuántos bits Para regalarte Una sub a su only? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya aprendí la lección Con cuties Que no Tiene que haber mil dólares Para ver Te imaginas Que se meta cosas En la concha Qué asco Imagínate que Hay 87 personas Que lo pagaron Hay 87 personas Que pagaron eso Hijos de puta Páginas azules Supongo que para todo Habrá un mercado Mínimo esto Por 15 mil o así Qué barbaridad La propia Maeve Tiene más de 300 mil euros Ahorrados en el banco No le cree nadie Eso a la Maeve ¿Quién le va a creer Que tiene eso en el banco? Una manita con reseñas Que tiene que mantener A su familia Tendría dos casas Ya Dejate de vender Este ser es todo Lo que está mal En este mundo 300 mil euros De intentar estudiar Tirarse gases Maeve Estoy que me cago Voy a echar un mojoncillo Qué asco hermano Qué puto asco hermano Con la cantidad De degenerados Que hay le creo Insultar a tus seguidores A tu familia Y vender contenido explícito Ya saben Al final del día Todo el truco Está en ser mujer Por lo menos Para las redes sociales Pues la Maeve Parece estar Más que acostumbrada A este modelo de negocio Les juro que me sorprende muchísimo Cómo incluso la Maeve Es capaz de aprovecharse De los hombres Hay que tener gustos Muy peculiares Pero Pero de todos Los putos hombres Que hay en el mundo ¿Por qué buscas eso hermano? ¿Por qué? O sea flaco ¿Por qué? Hay hombres que les excita Que las mujeres gordas Les salten Y se sienten En su pecho O estar muy desesperado Para cerrar Con el broche de oro Dormir En que la Maeve Estaba enamorada De una chica Llamada Sheila La chica en cuestión Aparecería frecuentemente En los directos de la Maeve Por ahora Todo bien Supuestamente Eran amigas Aunque algunos Teorizaban Que realmente Eran pareja Este punto Nunca se terminó De dejar Del todo claro Lo que sí es muy claro Es que la Maeve Actuaba Sumamente raro Con ella Tan solo Miren este clip Donde la Maeve Empieza a oler Un peine Que había usado Su amiga Todo Todo esto Tiene una vibra Bastante extraña Es que no quiero Ni usarlo No quiero usarlo Porque Huele a ella Oh 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 Ella te morgamos Oh Seguro y huele A bacon Puta marrana A pesar De que yo tuve Que ver este clip Para hacer este video Me sigue dejando Con muy mal cuerpo Aunque realmente Este no es el clip Más incómodo de ver El siguiente clip Que van a ver Es una pequeña parte ¿Qué hacen viendo a Fiona Con menopausia? Muchas cosas De Labu en direct Realmente es el único fragmento Que puedo poner Debido a que el resto ¿Qué? Todo el contenido Obviamente Está borrado El contexto De todo esto Es que la amiga De Maep Sheila Se encontraba Muy enferma Y estaba durmiendo En la casa De Maep Está sudando Diego está ardiendo ¿Por qué lo filma amigo? ¿Por qué carajo Lo está filmando? ¿Por qué carajo En un inicio Podríamos decir Que la Maep Es tan solo Una amiga Que se preocupa De la salud De la otra Otra chica Hasta que en cuestión De segundos La cosa se empieza A poner Mucho más turbia Es a poner Mucho más turbia Imagina las cosas Que habrá hecho Con ese peine Que olió En su only Me estás poniendo Una peli de terror Un mes antes De Halloween Con esto Luego de las imágenes Que acabamos de ver La chica Se despertaría Y se iría Rápidamente De la casa De la Maep Y posteriormente Pondría una denuncia La Maep Sería detenida Para ir a declarar Pero más adelante Obviamente Sería liberada A día de hoy No tengo Ni la más remota idea De cómo va Este proceso Seguramente La Maep Tenga muchas más Cosas turbias Por lo cual Espero que no les sorprenda Si la vemos Si la vemos más de una vez Me sigue pareciendo increíble Como se le da tanta atención Y tanta fama A personas Que son Genuinamente detestables Por mi parte Yo soy El superior Y a ver si engordo un poco Y me abro un only Porque esto de YouTube No da para comer Y por Que darle like Fue un buen video Muchachos Hoy Hicimos Historia Vimos lo de